Muy buenas tardes, un placer compartir con ustedes una nueva entrega de su espacio El Jarabe. Hoy es lunes, estamos a 18, 18 de abril del año 2016. Gracias por acompañarnos. Saludos a la gente que nos escucha por las radios, radio HIZ 730, amplitud modulada para la capital dominicana. Y gracias a los que nos ven en distintas partes del mundo a través de internet, en teleradioamerica.com. A nuestros hermanos hispanos que están en Estados Unidos, en Canadá y en las islas del Caribe. Nuestros saludos por televisión dominicana. Gracias a los que nos ven por YouTube, El Jarabe de Zapete y a la gente que nos escribe. mzapete.gmail.com es el correo electrónico para ustedes ver este programa, para escribir, para escribir. Y nuestros seguidores de Twitter, la gente que sigue nuestros comentarios en nuestra cuenta de Twitter, arroba mzapete. Para todos ustedes, muchísimas gracias por estar aquí comenzando esta semana. Y para todos ustedes, Edith Febles. Buenas tardes, Febles. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Yo bien. ¿Qué tal, Zapete? Bien. ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Saludos para todos ustedes. Nosotros estamos muy contentos y honrados de comenzar esta jornada, una nueva semana de trabajo. Tenemos muchas informaciones que darles, por supuesto, desde este país, desde cualquier parte del país, hasta el contexto internacional. Zapete, ¿qué tenemos? Bueno, vamos a ir con el director. ¿Qué parece? Comenzamos. Señores, hay una víctima, otra víctima de la percepción, porque así dice el ministro del Interior, que se trata de todos los atracos y actos de criminalidad y violencia que afectan al país. Nosotros tenemos en la línea telefónica a nuestro colaborador en San Francisco de Macorís, Máximo Peralta. Máximo Peralta es una persona que hace trabajo voluntario para su comunidad y que para nosotros y para otros programas, él colabora denunciando los males y lo hace desinteresadamente porque realmente a Máximo no se le repone ni siquiera su combustible. Pues, Máximo fue asaltado la semana pasada, su moto casi nueva, la cámara con que trabaja, los celulares, todos se los quitaron, pero lo peor es que a Máximo no lo han tratado bien en la policía. Nosotros tenemos a Máximo de San Francisco de Macorís en la línea y quisiéramos que él le diga al pueblo dominicano lo que le pasó y qué es lo que la Policía Nacional está haciendo con él. Buenas tardes, Máximo. Sí, buenas tardes, Marino, Eli y todo el pueblo dominicano. Buenas tardes. Pues bien, a eso, el viernes a las seis de la mañana, pues, yo salía hacia la Universidad Autónoma de acá, San Francisco de Macorís, Recinto, Guay, pues, dos individuos a bordo de una motocicleta, pues, me encañonaron inmediatamente, salí yo casi de mi residencia, encañonándome con pistolas, despojándome de la cámara, los celulares, el motor que viajaba, no, pese a eso, pues, le dije que trabajamos para la prensa y a ellos no les importó nada de eso. Le dijeron, no, pues, darnos todo eso y, pues, de cuidado si mira hacia atrás, si mira, pues, se disparamos una vez. Pues, pusimos la denuncia a la policía, al parecer ellos no le han dado a eso en matiz que requiere, porque por eso, por eso alrededor, pues, hay varias cámaras de seguridad y podrían ellos detectar quiénes son y tuvieran interés. Máximo, usted fue a la fiscalía que opera en la policía, ¿verdad? Fuimos a la fiscalía y fuimos a la policía, a hacer la denuncia. ¿Y la actitud de la fiscalía cuál ha sido? No, y no han dado respuesta. Esta mañana me pasé la mañana entera y aún no nos han dado respuesta. ¿Qué ellos le dicen? ¿Qué le están diciendo? ¿Qué le dice la policía y la fiscalía? Como que busco unos testigos, que sea, la policía es de quienes me dijeron que buscara unos testigos, y yo, pero no hay testigos, no digo testigos, ¿qué hay en este caso? Pues, soy yo, y le estoy haciendo la denuncia. Y usted salga a buscar los testigos. ¿Pero testigos de qué y para qué? Testigos de la persona de quien me hicieron asalto. Yo le dije, ¿qué más testigos que yo? Pues, fue a mí, no había más personas por ahí. Claro. Y la policía generalmente tiene incluso fotografías. ¿No le mostraron fotos de delincuentes que se dedican a este tipo de asalto ni nada de eso? Es que no tienen un interés, no hay interés de resolver, de ver quiénes fueron los que me hicieron eso. Solamente me ponen a la puerta y que el coronel no ha llegado y que déjame ver. Pasé la mañana entera allá y nada. Bueno, Máximo, ¿cuántos eran que andaban? Dos personas, dos personas de unos 18, 19 años de edad más o menos. Jovencitos. Y bueno, dice, los dos tenían armas de fuego. Así es. Así es. Bueno, Máximo, pues, nosotros esperamos que la policía le preste mayor atención, cuídese mucho y nosotros haremos lo que esté a nuestro alcance para que le presten la atención debida. Muchas gracias. Ok. Gracias a ti, Marino. Y a ti. Bueno, gracias a Máximo, vive nuevamente. Estas experiencias son cotidianas, lo que pasa es que no todo el mundo que la vive tiene la posibilidad de que este país se entere, pero los niveles de delincuencia que la gente está pasando, la zozobra que vive mucha gente y la indiferencia, que es el otro punto que tú vas a encontrar casi siempre, la indiferencia. Es una cosa que mantiene, digamos, un estado de sitio a mucha gente en este país. Pero el colmo es, Feblis, que tú seas víctima y tú vayas y digas, a mí me atracaron a punta de pistola y te digan, usted tiene que traer testigos de que a usted le atracaron. Sí, porque eso es un dejar hacer. Esa es una manera. Es increíble. Igual pudieron decirle, vaya al parque público y siéntese a esperar. O sea, es una manera de ellos darle lugar a estos casos que no le dan relevancia. O quizás son policías y ellos lo saben. Y en muchos casos también, como que no les importa. Si es un caso que no les importa, no esperan. Entonces, ¿sabes qué? Que esos tipos que hoy andan en un motor atracando... Maten a alguien importante, entre comillas. Entre comillas, y entonces ahí se actúa. Yo he comentado el otro día lo que pasaba en Alma Rosa y lo comenté aquí un día. Al otro día, vecinos de ahí me dijeron de nuevos robos. Van a la policía. ¿Qué le dijo el policía? Bueno, yo estoy aquí. ¿Qué usted quiere que yo haga? El policía le dijo así. En un destacamento están atracando a dos cuadras de donde está el destacamento. Y él le dijo, ¿qué usted quiere que yo haga? Entonces, es una cosa, es un estado de indefensión. Siempre los policías podrán decir que si no le dan gasolina, el dinero, los bajos salarios que cobran. Ahí no hay un rigor de, digamos, de actuación, a no ser que sea un caso sonoro. Uno espera que en el caso de Peralta, que iba para su trabajo, como mucha gente aquí en este país que sale honestamente a trabajar y que vive como si el país perteneciera a los delincuentes. Máximo trabaja en la universidad autónoma. Y él, en una actividad que es altruista, porque Máximo es un muchacho muy preocupado por su comunidad, hace de corresponsal. Máximo nunca reclama nada por el trabajo que hace. Y ese motor lo compró a plazos. Sí. Tú oyes, ese motor lo compró a plazos. Y justo terminando de pagar el motor. Pero en San Francisco. Se los roban así. Es muy imposible que en San Francisco, en la policía, saben quién roba motor. La policía tiene que saber. Tres calles y cuatro esquinas. Eso se sabe. Se lo saben, porque tienen... No es el primer motor. Y son dos. Son jovencitos y tienen pistolas. Es un perfil. Por Dios. Nosotros vamos... No es posible que buscate un testigo. Honestamente, con referencia a este caso que fue en San Francisco de Macorís, abogamos sobre todo que el vocero de la policía, Máximo Báez Aibar, que es bien atento a estos casos, intervenga en la medida de lo posible la policía que resuelva. Desde acá van a tener que animarles allá. Parece que si ya están tan desanimados, que le animen desde la jefatura de la policía. Báez Aibar, que llame allá y le diga, mire, a un tocayo mío. A Máximo Báez, yo soy un tocayo, ayúdenlo. Será así que habrá que... Una señora que encontró a alguien que llamó por ella y entonces la policía actuó y el ladrón imputado decía, ¿pero esa señora será hermana del coronel? Porque lo agarraron. Sí. Yo creo que ella es hermana del coronel, porque ese hombre fue él mismo y me expresó. Porque ellos saben que no necesariamente se actuó. Bueno, esperamos que se solucione este caso. Hoy vamos a pasar a otros asuntos. Vamos a ir directamente al Ecuador. Ecuador, horas de mucha tensión, de mucho duelo. En Ecuador ya más de 350 personas se confirman que han muerto en un terremoto que fue 7.8. Para que tengan una idea, el terremoto de Haití fue 7 puntos. El terremoto de Haití fue a 13 kilómetros la distancia. El terremoto de Ecuador 7.8 fue a 20 kilómetros. Lo que pasó también fue en el área costera, muy próximo a la costa y de alguna manera, si es en el centro de Ecuador, la catástrofe sería inmensa, inmensa, inmensa. 7.8. Tenía 49 años Ecuador que no experimentaba una tragedia de estas naturales. Eso es un puente que se cayó. Ahí sacaron a gente que se quedó aplastada. Vamos a ver la presente historia. Tenemos algunos testimonios que queremos compartir con ustedes directamente de un periódico ecuatoriano, El Universo. Periódico El Universo. Por la hora y por los escombros que han caído, aparentemente negativos, pero ojalá que a través del trabajo que estamos haciendo en conjunto, tanto con la Policía Nacional, los rojos y los organismos de ayudas que estamos trabajando en esto. ¿Cuál es la mayor dificultad que han tenido ustedes en este proceso? Ver que no lo abarcamos para todas las personas. Era demasiado ayuda que querían a nuestro pueblo y no lo podíamos hacer más. Somos pocos bomberos adicionales, compañeros voluntarios que lo ayudaban, pero era demasiado, era bien triste. Las últimas horas, cuando pasan este tipo de tragedias, la gente dice, bueno, aunque sea una vida que se recupere, vi algunos brigadistas que van desde España, desde Chile, desde México. Hace poco se dio a conocer, hace apenas un rato, precisamente en El Universo, del rescate de cinco personas con vida, miembros de una familia. La encontraron ahora, y ese fue, el terremoto fue el sábado, el sábado al caer el día. Entonces, hoy, recuperados con vida. Esta es otra historia muy conmovedora de una niña de 14 años, recuperada bajo los escombros después de 20 horas. Tenemos a una niña, sí. Tiene voz ahí, la pueden subir. Ella está al voz. ¿Y la niña de acá, de cinco? A cinco añitos me atrapó. Bueno, hablaba la abuela de la niña que contaba entre llantos, cómo fue la experiencia para el rescate. Ustedes vieron a la pequeña cuando la sacaron de un amasijo de hierro y cemento. Vamos a ver parte de lo que dijo el presidente ecuatoriano Rafael Correa. Nada más llegar de Roma, se encontraba en el Vaticano y tomó el primer vuelo que pudo para volver a su país. Pero así como son grandes las tragedias, los desafíos, aún más grande es el espíritu del pueblo ecuatoriano. Somos herederos de Atahualpe, Rumiñahue, de Bolívar, de Sucre, lo del Faro, de la bravura, de Dolores Capuango, de la ternura, de Monseñor La Unidas Proaño y saldremos adelante. En primer lugar, mi abrazo cariñoso, solidario, a las familias que han perdido un ser querido. La prioridad de prioridades es salvar vidas humanas. Pero por supuesto hay otras muchas connotaciones de una tragedia como la que hemos vivido. Ausencia de servicios básicos, falta de agua, vituallas, electricidad, etc. Todo eso estamos atendiendo. El país ha sido aclarado en estado de excepción. Todo el país está movilizado para atender esta emergencia, esta tragedia. La soledad del pueblo ecuatoriano, las energías de toda una nación, la voluntad de nuestra gente superará estos momentos difíciles. Como ustedes conocen, fue un sismo extremadamente fuerte. De hecho, algunos expertos dicen que los años, pese a la tragedia, son pequeños para lo que pudo ocurrir, porque fue un sismo de 7.8 en escala Richter. Los sectores más afectados son sectores manavitas, básicamente la costa de Manaví, Pernal, Lejama, pero también la propia Porto Viejo, donde nos encontramos en estos momentos. El centro está destrozado. La ciudad de Manta, el barrio de Tarqui. Se han desplomado varios hoteles. La cifra oficial de fallecidos es de 272 a nivel nacional. Vengo haciendo un recorrido. Temo que esa cifra aumentará, porque seguimos removiendo escombros. Tenemos la esperanza de encontrar sobrevivientes. Las primeras horas son cruciales. Ya han pasado más de 24 horas del terremoto. Sin embargo, hay señales de vida en muchos de los escombros. Bueno, según las cifras actualizadas, al mediodía, porque esta declaración del presidente Correa fue más temprano, al mediodía nosotros entramos al Internet y se había dicho oficialmente que hasta el momento habían muerto 350 personas. Entre las poblaciones más afectadas está una que se llama Pedernales, igual que la República Dominicana, donde la mayor parte de las construcciones colapsaron y apenas dos o tres edificios quedaron en pie. Los afectados lo llevaron a un, una buena parte los llevaron a un estadio de fútbol y ahí convirtieron eso más o menos en una zona hospitalaria donde se ha dado atención. Una de las cosas que decían la gente de la Cruz Roja y de los servicios de emergencia es que quedaba mucha gente todavía debajo de los escombros y que no se sabía, esa gente no se había dado por muerta, pero ellos entendían que posiblemente más de esas personas murieran, de manera que la cifra de 350 personas muertas no es la final lamentablemente en el terremoto que ha afectado a los hermanos del Ecuador. Bueno, ahí están 350 hasta el momento, están dando las cifras. Una cosa importante, creo que Ecuador con los recursos, Ecuador es una economía, se supone, mucho menos bollante que la dominicana, que en términos... La de aquí es la más bollante del mundo. Sí, pero sí, es de que los recursos, una comunidad más pobre, sin embargo, cuánta dignidad en el manejo de sus muertos, mirenlo ahí, los cubren, los llevan cubiertos, no hemos visto esas lomas de cadáveres, como se vio aquí cuando en una provincia pequeñita, la provincia de Independencia, Río Blanco, asoló una población, un poblado, y al otro día los diarios publicaban los muertos tirados en fosas comunes. Han organizado, o sea, que los países se organizan y hayan entregado con dignidad la lista de los muertos, entregándoselo a cada familia, organizando, buscando, y a los que no pueden entregar, sosteniendo, eso es importante también para un pueblo. La gestión de este tipo de desastre, del cual no se libra prácticamente nadie. Quiero una fotografía del volcán Popocatépetl de México, el volcán entró en erupción anoche, existe el volcán que está en la Sierra Poblana, en Puebla, de Los Ángeles, anoche de esta madrugada se llenó de ceniza todo un poblado, dos, mira cómo está la lava, dice que mientras se mantenga unos tres kilómetros de acción de este volcán, ahí están estas imágenes que han sido impresionantes. Dos volcanes entraron en erupción para que vean la fuerza de la naturaleza, este y también un volcán en Chile después del terremoto. Seguiremos pendiente de Ecuador, un abrazo a toda la comunidad ecuatoriana que vive en este país, aquí viven muchos ecuatorianos, que generalmente comerciantes que trabajan aquí, y así que el pueblo dominicano que le exprese su solidaridad, porque hay mucha gente preocupada y que ha perdido familiares, o conoce gente que la ha perdido en esta tragedia. Vamos a pasar a otra que no deja de ser una tragedia tampoco, no tiene esa característica de la naturaleza y del desastre natural, sino del desastre que pueden empujar sectores políticos en este caso, lo que ha pasado en Brasil. Ayer la Cámara de Diputados de Brasil, con una mayoría superior a la necesaria, dijo que Dilma Rousseff debe ser enjuiciada. La presidenta brasileira sería enjuiciada si el Senado aprueba que así pase. Vamos a ver rápidamente cómo han sido estas horas y qué es lo que se espera. La Comisión Parlamentaria aprobó la solicitud de juicio político contra la presidenta. Ahora, el turno es para el Pleno de la Cámara de Diputados. De conseguirse 342 votos de los 513 parlamentarios, la Comisión de Diputados enviará el dictamen al Senado. Posteriormente, éste conformaría una comisión de 21 miembros, que aprobaría por mayoría simple el inicio o no del juicio político, según lo indica el artículo 52 de la Constitución. De ser aprobada la apertura del juicio por la Cámara y el Senado, la mandataria deberá cesar en sus funciones por un lapso de 180 días, según el artículo 86, sección 3 de la Constitución brasileña. Durante este tiempo, asume el vicepresidente de la República un gobierno provisional. Si la jefa de Estado es absuelta por el Senado, reasume su mandato inmediatamente. En caso de ser condenada por dos tercios del Senado, se destituye y queda inhabilitada por un periodo de ocho años. En este caso, el vicepresidente asume de manera definitiva el cargo presidencial hasta finalizar el periodo en el año 2018. Vamos a ver algunas de las opiniones de la gente en la calle. Muchos ciudadanos de Brasil amanecieron prácticamente en la calle, una muy buena parte de brasileños. Recordemos que en este país, 54 millones de sus ciudadanos votaron porque esa mujer fuera presidenta. Vean lo que dicen. Este proceso es una guerra, una guerra en defensa de la democracia y esta guerra tiene muchas batallas. Perdiendo o ganando esta batalla y el saldo positivo que tenemos es la unidad de la izquierda y el Estado democrático de derecho. No se puede tener una persona que fue elegida democráticamente por medio del voto y simplemente quitarla del poder. Porque quien está persiguiendo esto no tiene moral para eso. Ella tiene que quedarse y continuar el tiempo que tiene de gobierno. Para quitarla, ellos tienen que esperar una próxima elección. Creo que tenemos un enorme campo de lucha. Empezando, por un lado, es un momento histórico negativo. Pero al mismo tiempo abrimos un campo de lucha muy firme y muy fuerte en Brasil. Lo que pasó es una ola muy fuerte en toda Latinoamérica. Es una venganza de la derecha. Para toda acción hay una reacción y yo creo que la reacción será fortísima. Me pareció interesante esta conversación que sostuvo con Telesur el periodista y analista político brasileiro Beto Almeida que toca varios puntos para poder comprender un poco qué es lo que está ocurriendo en Brasil. Él empezaba diciendo que el Partido de los Trabajadores, si bien ha ganado las elecciones en los últimos 13 años, ha mandado en Brasil, no logró tener una presencia mayoritaria en el Congreso y que en definitiva aquí están las consecuencias también por sus políticas, incluso en el contexto internacional. Escuchen lo que él dice. Evidentemente que al no tener una presencia más amplia se permite questionar una serie de políticas. que se permite que los sectores conservadores de la sociedad se organizen para, por ejemplo, hacer valer como ahora, por ejemplo, sin tener pruebas cabales contra la presidencia, aprobar un proceso que es una primera fase en la Cámara, falta el Senado, un proceso de impeachment de la presidencia. Pero también hay que pensar que la operación Navajato, por la cual fueron presos algunos líderes del PT, como José Dirceu, como Bacari y otros, y además de esos grandes empresarios de empresas que hicieron una alianza con el Estado brasileño, el gobierno Lula y el gobierno Dilma, para hacer grandes proyectos de infraestructura dentro y fuera de Brasil, que esa operación fue organizada desde afuera, porque el espionaje que hubo fue un espionaje de los computadores de la Petrobras, del espionaje del teléfono celular de la propia presidente Dilma Rousseff, que fue grampeado por instituciones del Estado norteamericano, del gobierno norteamericano. Lo que dice muy claramente revela que Estados Unidos siempre estuvo operando para desestabilizar un gobierno de Lula y de Dilma, que tiene una característica de plantear internamente y externamente un cambio de posturas en relación a Estados Unidos, con mucho más soberanía, incluso buscando ser una palanca para la integración latinoamericana, con políticas muy importantes voltadas hacia África, y también por un posicionamiento de parcería, de cooperación con Rusia, con China. Bueno, en Brasil, ya como ustedes han escuchado, la Cámara de Diputados aprobó por más de 350, tengo entendido que por 357 miembros que Dilma sea juzgada, ahora eso se enviaría al Senado y el Senado confirmaría la decisión. En Brasil se ha hecho una encuesta muy reciente sobre si se prefiere al vicepresidente y tanto Dilma como el vicepresidente tienen escasa aprobación. Dicen que ha sido el vicepresidente el que ha tramado parte de toda esta situación contra Dilma, pero según una encuesta reciente, el vicepresidente que ya estuvo leyendo su discurso de toma de posesión, ensayándolo para cuando voten a Dilma, no tiene una gran aprobación. De todas maneras, el hecho de que el Senado eventualmente apruebe un juicio político contra Dilma, yo no veo, por lo menos nosotros con lo que hemos leído, pero las imputaciones que se le hacen a Dilma Rousseff no es para necesariamente obligarla a renunciar. Básicamente a Dilma se le acusa de un delito de responsabilidad, dicen ellos, y es básicamente que ella supuestamente habría maquillado cifras para proteger al expresidente Lula da Silva, pero que aunque sea juzgada, yo no sé si sería tan severa la sanción que la obliguen a renunciar. Todo parece indicarse que en Brasil va a haber una crisis, porque el pueblo ya, ese país está dividido y el poder, el poder económico y el poder de la derecha y obviamente el beneplácito de los gringos está con la destitución de Dilma Rousseff y del Partido de los Trabajadores. Vamos a una pausa brevísima y tenemos mucho más para ustedes. Gracias por ver el video.